24 horas central. Nosotros vamos a mascar chicle y a caminar a la vez. De eso no quepa ninguna duda. Nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver cuántas acusaciones constitucionales ingresan. Hasta ahora no ha habido ninguna que sea ingresada formalmente. Buenas noches. Son dichos frente a la carga legislativa que se avecina ante la posibilidad que se presenten una serie de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema en el Congreso. La ministra del Interior insta a los diputados a que se tomen medidas y la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, indicó que siempre están disponibles. Aquí comienza 24 horas central. Con el auspicio de Movistar Fibra. Sodimac. Y Banco Estado. Presentamos. 24 horas central. Es un llamado desubicado. Así calificó el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Erika Edo, el planteamiento de la ministra del Interior, Carolina Toade, trabajar un día más a la semana y extender horarios para que las acusaciones constitucionales contra ministros de la Suprema no obstruyan el trámite de proyectos en el Congreso. Por su parte, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, indicó, tras el Tdeum evangélico, que los diputados vamos a mascar chicle y a caminar a la vez. Los detalles en la siguiente nota. Fue el recibimiento de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros al presidente de la República, Gabriel Boric, todo para dar inicio al Tdeum evangélico, la primera actividad oficial de Fiestas Patrias. Culto en San Bernardo, marcado por la crisis del Poder Judicial y el caso Audios, fue el propio representante de las iglesias evangélicas quien lo mencionó en su reflexión. Hay mucha justicia todavía por hacer. Es por eso que es relevante el mensaje de Miqueas en este tiempo. Él era un profeta para su pueblo en una época definitivamente compleja. Hombres que eran codiciosos y tenían la maldad en sus decisiones. El caso Audios no solo fue referenciado en el Tdeum evangélico, también preocupa al gobierno ante un eventual estrés legislativo derivado de las múltiples acusaciones constitucionales anunciadas contra ministros de la Corte Suprema. Todos tenemos que encontrar la manera, cuando tenemos tareas extraordinarias, de hacer esfuerzos extraordinarios para sacar adelante todas nuestras responsabilidades. Esfuerzos extraordinarios pide la jefa de gabinete tras plantear que el Congreso pudiese trabajar un día más a la semana y extender sus horarios para no afectar el trámite de otros proyectos con urgencia. Mensaje que no fue bien recibido por el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en conversación con Estado Nacional. Yo creo que la ministra lo que proyecta en la Cámara de Diputados son a veces las propias descoordinaciones o incapacidades del gobierno. Es un llamado que es desubicado, yo lo quiero decir con todas sus letras. Se desubicó en la ministra toda como dijo el vicepresidente de la Cámara, Erick Aedo. En absoluto. Respetamos las resoluciones que tiene la Cámara de Diputados y esperamos obviamente que se ejerzan con responsabilidad. Hasta cuatro acusaciones constitucionales podrían presentarse después de fiestas patrias, condicionando a 20 diputadas y diputados que deberán integrar las comisiones revisoras. ¿Podrá el Congreso atender los nivelos sin descuidar las agendas de seguridad, economía y de otros proyectos en trámite? Nosotros vamos a mascar chicle y a caminar a la vez. De eso no quepa ninguna duda. Nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Jamás hemos tenido problemas de legislar días adicionales cuando lo hemos considerado adecuado. El Congreso siempre, siempre tiene la obligación de sacar adelante su tarea. Si son acusaciones constitucionales hay que resolverla. Si es la ley de presupuesto hay que resolverla. Múltiples acusaciones derivadas del caso Audios que se cruzan con la continuidad del trabajo legislativo, la Agenda de Seguridad, la Ley de Presupuestos y el anunciado nuevo impulso del presidente Boric. Esta noche en 24 Horas, reportajes domingo. Las demandas en tribunales por remedios impagables. Tú no le puedes negar el derecho a vivir a nadie. Precios exorbitantes que asume el Estado. Precios son dos millones de dólares. ¿Qué hago para salvar a mi hijo? De hecho yo lo puse en mi celular y tuve que ponerlo horizontal porque era como que no podía entender esa cifra. ¿Por qué se cobran fortunas? ¿Dónde están los recursos de protección? Países donde sí puede existir alguna posibilidad de que el Estado cubra estas terapias. Lucha judicial por remedios impagables. En instantes no se pierda este tema tan importante en 24 Horas, reportajes domingo. Por ahora avanzamos a otras noticias. Le contamos que por centímetros una niña se salvó de ser atropellada por un conductor que había bebido alcohol en una celebración de fiestas patrias. Ya son 14 fallecidos por accidentes de tránsito solo este fin de semana por lo que las autoridades reforzarán los controles en las carreteras. Solo segundos marcaron la diferencia. Un instante antes de lo que pudo ser una tragedia. Así se salvó una niña de ser atropellada violentamente en Isla de Maipo. Es viernes por la tarde y una madre camina tranquilamente junto a sus hijos cuando de pronto a la distancia un errático conductor enciende las alertas. Colisiona con tres vehículos los cuales se encontrarán estacionados en la misma avenida. A raíz de eso cambia su trayectoria finalmente chocando con el cierre perimetral de la Cruz Roja ubicada en la misma comuna. La niña se había adelantado un par de metros cuando alcanza a divisar el auto. Se gira rápidamente y alcanza a entrar a un recinto de la Cruz Roja que providencialmente tenía la reja abierta. El carretero de Isla de Maipo logra la detención de un adulto mayor el cual circulaba en su vehículo particular en estado de herida. El conductor se trataba de un hombre de 83 años. Tiene diabetes y se habría descompensado luego de haber ingerido alcohol en una celebración de fiestas patrias en su trabajo. Tras su formalización quedó con su licencia de conducir suspendida y el Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para investigar este caso. Pero en Maipú dos personas no tuvieron la misma suerte. La noche del sábado un conductor arrolló a dos transeúntes en la intersección de Avenida Pajaritos con Calle Hugo Bravo a pasos del Metro Las Parcelas. La Fiscalía Local de Maipú solicitó un equipo de investigador CIA para realizar todas las diligencias propias de la especialidad tales como los levantamientos planimétricos, pericias mecánicas, realizar las pruebas respiratorias de narcotés que correspondan. Una de las personas atropelladas resultó con lesiones graves mientras que la otra murió en el lugar. En el fin de semana de vísperas de fiestas patrias ya se han registrado 14 fallecidos en accidentes de tránsito. Los principales causas siguen siendo las mismas. La conducción en estado de debilidad, el no respetar los límites de la velocidad y el distraerse al volante. Y también una adicional que es los peatones que están también distraídos a la hora de cruzar en lugares no habilitados para cruzar. Para estas fiestas patrias XL, las autoridades han reforzado los controles en carreteras. Sí, por lo menos en distintas comunas yo he visto harto carabinero. Eso debería ser todo el año. Que sea la fiesta o no fiesta, igual te venían a hacerlo. Porque yo realmente todos los fines de semana circulo por aquí y igual hay altos accidentes por aquí. Desde el viernes ya se ha desplazado el 25% del total de vehículos que se espera abandonen la región metropolitana para el 18. Además de la fiscalización vehicular, se realizarán alcotest y narcotest en puntos estratégicos. Vamos a tener 114 operativos a lo largo de todo el país con algunas características particulares. Por ejemplo, acá en la región metropolitana son 15 horas continuas de operativo. Estamos aumentando en un 50% los operativos en relación al año anterior. Si se detecta que hay algún consumo no, digamos, válido o no legal, se hace inmediatamente el examen de sangre sin necesidad de que Carabineros deba trasladar a la persona a un centro de salud. Medidas que buscan un 18 seguro en carreteras y no lamentar tristes accidentes en una celebración tan esperada por los chilenos. Tres homicidios en dos horas y en distintas comunas de la capital. Una mujer recibió 10 puñaladas cuando se bajaba de una micro. La misma cantidad de heridas registró un hombre, pero por disparos, cuando fue atacado en la calle. Delitos que se suman al de un joven de 23 años que murió de un balazo tratando de evitar que robaran un auto en la comuna de Santiago. Llamados desesperados de auxilio. Un joven de 23 años moría en medio de la calle en Santiago. Eran cerca de las 10 de la noche y tres amigos compartían en este lugar, muy cerca del barrio Meigs, escuchando música desde un auto, cuando de pronto se acercaron cuatro delincuentes al rostro descubierto. Aparece un vehículo, intentan sustraer un segundo vehículo que se encontraba en el lugar y dentro de esto mantienen una discusión y efectuaron dos disparos. Uno de ellos impacta a la víctima a la altura del cuello. El hombre de nacionalidad venezolana fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde ingresó fallecido. El equipo OS-9 de carabineros encontró la camioneta gracias al sistema GPS a solo cuadras de donde fue el ataque. Prácticamente a la misma hora, pero a ocho kilómetros de distancia, en Cerrillos, una mujer que bajaba de un bus del transporte público sufrió un ataque con un cuchillo. Una mujer de nacionalidad venezolana de 33 años de edad fue asesinada por una o más personas desconocidas, al parecer con el fin de sustraer su teléfono celular. Testigos intentaron asistirla, pero ya era tarde. Murió producto de los 10 cortes que tenía en el cuerpo. Mismo número de heridas al que presentó un hombre en la comuna del Bosque. Según la investigación, un grupo de desconocidos le disparó en al menos 14 ocasiones y luego escaparon. Los detectives se encuentran recogiendo evidencia testimonial, evidencia gráfica y evidencia balística a objeto de establecer clara y fehacientemente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y los partícipes del mismo. La policía no descarta que el motivo sea rencillas anteriores. El hombre fue trasladado al hospital El Pino, lugar donde llegó sin vida. Homicidios que ponen en alerta a las autoridades por el nivel de violencia y la impunidad con que actúan los delincuentes. Abriendo nuevamente el debate sobre seguridad. Así como se le está pidiendo ayuda a la ciudadanía que se organice, a los municipios que colaboren, a los gobiernos regionales, también pidamosle ayuda a las Fuerzas Armadas para que ellas también colaboren en este momento crítico de la seguridad. Sabemos que se están tomando medidas para el mediano a largo plazo, que están bien y bien orientadas, pero hoy día Santiago requiere una terapia de choc. Peticiones para controlar la ola de delitos y la sensación de inseguridad que se vive en la región metropolitana en la víspera de estas Fiestas Patrias XL. Hemos hecho un enorme esfuerzo de planificación, de coordinación y de despliegue policial con el propósito de evitar o minimizar la ocurrencia de hechos de esta naturaleza. Investigaciones a cargo de carabineros en la PDI y el equipo eco del Ministerio Público. Tres hechos delictuales que tienen algo en común en ninguno de los casos. Hasta el cierre de esta nota se registran personas detenidas. Vamos a noticias internacionales. Donald Trump está a salvo después que se registraron disparos en las cercanías del campo de golf donde se encontraba. Su equipo de campaña aseguró en un comunicado que el expresidente se encuentra bien, lo que fue confirmado por Trump en otro escrito. El candidato republicano se encontraba jugando golf en su campo en Florida cuando se dieron los disparos. Las autoridades informaron que un agente del servicio secreto disparó contra un hombre armado quien fue detenido después de escapar del lugar. Se encontró un rifle, una cámara GoPro y dos mochilas al momento de arrestar al sospechoso. El FBI llamó a no acercarse a las cercanías de la cancha de golf mientras realizan las investigaciones necesarias para lo que sería un posible nuevo intento de asesinato. Esta noticia llega a poco más de dos meses del disparo en contra de Trump mientras dirigía un acto de campaña en Pensilvania. El agente del servicio secreto que estuvo en la cancha hizo un trabajo fantástico. Lo que hacen es tener un agente que se mueve con la anticipación a donde estaba el presidente y pudo detectar el cañón de un rifle que sobresalía de la cerca e inmediatamente atacara a ese individuo momento en el que el sospechoso se fue. La fiscalía determinó que el multimillonario robo al drinks ocurrido en agosto pasado en la ciudad de Rancagua fue planificado con varios meses de anticipación y previo al atraco hubo dos reuniones en las casas de las últimas detenidas a quienes se les encontró más de 227 millones de pesos en su poder. Los billetes hallados fueron reconocidos por la empresa de valores como parte del botín. Leila Zapata y Verónica Moscoso con los detalles. Fue cinematográfico en menos de 10 minutos un grupo de delincuentes se llevó más de 11 mil millones de pesos algunos encapuchados y otros caracterizados con pelucas y maquillaje usaron tres escaleras un carro de carga y varios vehículos para llevarse el millonario cargamento desde la empresa de valores Brinks de Rancagua el pasado 16 de agosto. A esa misma hora autos y camiones quemados aparecían en distintos puntos de la ciudad se lanzaron Miguelitos el objetivo distraer a las policías sin embargo rápidamente se detuvo y se formalizó a gran parte de los integrantes. A casi un mes del millonario robo en operativos simultáneos en las regiones Metropolitana y O'Higgins Carabineros capturó a otros tres presuntos involucrados en el Mega de Falco dos de ellas en Cerro Navia de 69 años en el domicilio de la Euteria y Ancapán se hallaron 186 millones de pesos otros 27 aparecerían a solo unos metros en una casa y en el entretecho de una botillería propiedad de Camila Cerda Este domingo en la formalización de ambas se informó que en el caso de la primera habían 188 millones de pesos ella además es suegra de uno de los líderes de esta banda y acá no habían 27 millones de pesos sino 40 encontrados en el entretecho de una casa y una botillería ella tendría relación sentimental con otro de los imputados Tenemos primero una declaración de un testigo protegido quien se indicaba que en Cerro Navia en unos domicilios había llegado el dinero y que luego había sido trasladado a los domicilios de las dos mujeres Además se logró establecer que en las casas de ambas se hicieron dos reuniones antes del asalto en las que habría estado el guardia del Brinks Oscar Orellana que fue detenido y formalizado por este atraco su teléfono celular se situó en ese punto de Cerro Navia En una reunión que ocurre previamente pero además también una reunión que realizan el día 15 de agosto es decir justo el día feriado previo a la comisión del hecho el día 16 y luego tenemos el encuentro del dinero que es reconocido por los Brinks como los que ellos tenían en su bodega y en la sala de proceso del dinero Los días previos al asalto un testigo protegido fotografió vehículos robados en un predio agrícola a 500 metros de la casa del tercer imputado Es José González Torres capturado en Rancagua frente a las autoridades se hacía pasar por su hermano Esos vehículos son los que se quemaron y utilizaron en el asalto algunos habrían ingresado a la región de O'Higgins en marzo Primero dos personas que se indican cierto al hombre que pasó hoy día a la formalización como la persona que habría receptado los vehículos utilizados al momento del robo es decir los vehículos que se trasladaban los sujetos y además los vehículos que fueron incendiados y los vehículos que se utilizaron para bloquear las calles en Rancagua Además fue formalizado por usurpación de identidad porque cuando le tomaron declaraciones dio el nombre de su hermano según su defensa porque iba a ser detenido por deuda de pensión alimenticia piensa que lo vienen a detener otra vez y es en ese momento en que él da una identidad falsa y asume ese error Los tres nuevos detenidos fueron formalizados por robo con intimidación y asociación criminal incendio y receptación al igual que los otros 20 detenidos de esta causa se encontraron 227 millones de pesos la pregunta que muchos se hacen es ¿dónde está el resto? Los 11 mil millones que faltan Nuestros esfuerzos hoy se centran en buscar esos lugares donde podría estar oculto obviamente en eso la información que nos puedan proporcionar las personas es vital A la fecha van 23 detenidos pero según el ministerio público al menos habrían otros cuatro prófugos de la justicia se están haciendo todas las diligencias para dar con sus paraderos y también con el dinero robado Con los días de celebración cada vez más cerca los chilenos realizan las últimas compras y la carne el producto estrella de estas fechas es un infaltable de hecho los chilenos gastan hasta un 30% más en este producto durante septiembre pero ¿cómo están los precios este año? los detalles en la siguiente nota Se encienden las de carbón gasoeléctricas el formato poco importa cuando se trata de disfrutar de la carne el producto estrella de fiestas patrias Muy buenos para la carne unos 3 o 4 aceitos por parte baja No es solamente de ahora por una fecha que sea especial Yo como carne todos los días Bueno, bueno no hay nada que decir somos casi mejor que los argentinos para la carne algunos incluso se autoproclaman los reyes de la carne y bueno al menos en septiembre la estadística acompaña según datos de Cantar World durante este mes comemos en promedio entre 7 y 8 kilos por hogar de hecho durante el 2023 las familias destinaron alrededor de 45 mil pesos solo para comprar este producto pero ¿cómo se vendrá la mano este año? Se espera en realidad una mayor preferencia por los diferentes cortes de cerdo que tienen una oferta hoy más atractiva y para este año se espera que sea aún mayor el aumento debido a la extensión de las fechas que vamos a vivir este año a las festividades Gasto que para estas fechas se incrementa entre un 20 a 30% por supuesto dependiendo de los cortes que este año presentaron realidades distintas según datos de Odepa comparándolo con la semana previa el 18 del año pasado el precio del lomo liso cayó un 6% y el kilo este año bordea los 12.240 pesos mientras que el guachalomo tuvo una alza de 4% y el kilo en promedio supera los 7 mil pesos Se han mantenido un poco en realidad esperaban otro costo más alto pero igual aún sigue la carne a buen precio ¿Comparado con el año pasado? Son similares ¿Están por ahí? Sí, ahí justo De todas maneras los consumidores consideran que el panorama es más amable de lo que esperaron y la clave aseguran está en cotizar Cotizo Cotizo antes Yo vivo con Batuco así que me vine para acá a gastar y a comprar Uno busca su mejor opción si encuentra barato aquí, acá y todo Hay que buscar más para que alcance a la gente al bolsillo Otra opción es buscar fórmulas para abaratar costos En los locales mayoristas cualquier persona puede ir sobre 5 kilos entonces para estas fechas que son largas o se juntan con un familiar o con un amigo y te puedes ahorrar hasta 3 mil pesos en los cortes como filete lo movetado lo moliso o 2 mil mil pesos en los cortes como sobre costilla o hasta lomo Lo importante en todo caso es comprar en lugares establecidos Permiten garantizar la inocuidad alimentaria permiten garantizar la seguridad en los procesos de manipulación de los productos de envasado y al mismo tiempo que estemos en presencia de productos de calidad Pero no todo es carne en un asado Las verduras siempre son un buen acompañante y desde la vega central aseguran que hay buenas noticias en general El tomate subió pero poquito y capaz que una subida mentirosa y baje al tiro La papa a mi me llama la atención pero en un momento sufrimos harto con la papa y ahora está bien Parejo, parejo los precios y la palta mire a 3 mil 500 palta chilena la mejor y el limón 2 mil la cebolla no subió nada Compras diciocheras en un año en que desde el comercio aseguran que hay precios para todos los bolsillos lo importante es hacerlas con tiempo y no olvidar que las cortinas de buena parte de la industria estarán cerradas el 18 y 19 de septiembre al ser feriado irrenunciable Vamos a noticias internacionales un nuevo capítulo de tensión se suma a la relación de Venezuela con España y Estados Unidos después que el gobierno de Caracas acusara a ambos países de planear un complot para asesinar a Nicolás Maduro el operativo dejó a varios extranjeros detenidos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro los venezolanos perdimos la cuenta de cuantas veces desde que Maduro el presidente ha alertado de intentos de asesinato en contra de su vida seis detenidos y más de 400 armas así fue como terminó un operativo del gobierno venezolano para desmantelar un supuesto plan para matar a Nicolás Maduro y a otras importantes figuras del chavismo en la operación fueron detenidos tres estadounidenses dos españoles y un ciudadano checo Estados Unidos dirige esta operación España es como decir el que iba a a suministrar los mercenarios para la realización de esta operación los mercenarios extranjeros España negó que los detenidos se fueran parte de su servicio secreto nacional mientras que la familia aseguró que los dos hombres estaban viajando por el país cuando a comienzos de septiembre perdieron comunicación desde Washington desmintieron las acusaciones del gobierno de Caracas cualquier afirmación de que Estados Unidos está involucrado en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela las detenciones se producen en medio de la creciente disputa entre el gobierno de Maduro con Estados Unidos y España la asamblea nacional venezolana ha llamado a cortar relaciones con Madrid después que su congreso reconociera a Edmundo González como el presidente electo por su parte Estados Unidos anunció estos días sanciones contra 16 aliados de Maduro cree el imperio norteamericano creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones no debe llamar la atención el que sean ciudadanos específicamente de los países uno que le acabe de dar asilo político al candidato ganador de las elecciones y otro vinculado al eterno imperio norteamericano mientras el chavismo lucha contra supuestos intentos de derrocar al gobierno la oposición llamó una nueva jornada de manifestaciones para el 28 de septiembre a 50 días de las cuestionadas elecciones que han remecido al mundo nos trasladamos a la región de Valparaíso donde capturaron a un mono que estuvo merodeando por las calles de Quilpues recordemos que aún permanece extraviada una pitón en la región y tomamos contacto con Esteban Vázquez para que nos entregue detalles de estas noticias Esteban buenas noches muy buenas noches vale efectivamente por más de cuatro horas se extendieron las labores de búsqueda de un mono caí que se extravió justamente de acá del zoológico ubicado en la comuna de Quilpues este animal se extravió justamente cuando estaba siendo alimentado por su cuidador y en ese momento aprovechó un espacio abierto para poder salir al cautiverio digamos esto fue por el sector de El Retiro ahí varios vecinos lo lograron observar deambulando por sus casas tanto por sus techos como por sus rejas a vívagos del día digamos esto generando también incertidumbre en algunos momentos por lo que podía causar este animal estaba con principalmente miedos a ser capturado o ser atrapado corría cuando se acercaba a los vecinos y también tenía temor de los animales esto se habría generado por un problema de protocolo y fueron vecinos justamente junto con una ONG quienes lograron rescatar a este animal y capturarlo para posteriormente traerlo escuchemos un poquito su relato de cómo fue el momento de la captura espero que ahora el veterinario del zoológico haga una evaluación y vea en qué estado se encuentra ahora va a ser trasladado al centro donde se escapó un vecino fue el que lo buscó lo logró capturar y nosotros hicimos lo que es la recaptura digamos y ahora hacemos el traslado de la especie andaba buscando ramas para hacer una fonda en la casa y de repente apareció el mono en la calle y lo seguí lo seguí me saqué el polerón se metió a la casa se metió a las piezas después se metió a la cocina en la cocina en la cocina en la cocina lo vi justamente este monito fue trasladado acá hasta el zoológico de Quilpue donde se le realizarán las evaluaciones médicas correspondientes por si pudo haber tenido contacto con algún otro animal o no habló el Ceremi de Agricultura Sergio Salvador quien mencionó que se trató de una falla de protocolo justamente lo que había provocado esta salida del mono de su lugar donde se mantiene día a día y además informó que se va a instruir también una investigación para realizar con detalle bien digo de lo que aconteció acá en la comuna de Quilpue una falla en el protocolo interno una fuga en el momento de la alimentación y eso es lo que se baraja a través del servicio agrícola ganadero es realizar la fiscalización correspondiente este recinto cuenta con toda la normativa al día con todos los permisos vigentes y el SAC lo que va a hacer es levantar una investigación a levantar también una ADC que es un acta de denuncia y citación junto con seguramente va a arrojar también una multa Esteban también hablábamos de esta serpiente pitón que había escapado hace unos días se sabe algo más porque en un principio se había dicho que la había logrado capturar fue así o no no dicha serpiente que fue encontrada o sea que más bien se extravió en Valparaíso no fue encontrada fue un error comunicacional por parte de la delegación presidencial esta pitón sigue en búsqueda digamos los servicios del SAC entre otros pero de momento esa búsqueda no han tenido resultados positivos y la pitón sigue desaparecida en la comuna de Valparaíso perfecto Esteban Vázquez muchas gracias por toda la información y buenas noches muy buenas noches 24 horas reportajes domingo parece increíble pero los remedios más caros del mundo siguen aumentando su precio y son cada vez más inaccesibles si hace unos años el costo era de 2 mil millones de pesos hoy hay terapias génicas que cuestan 3 mil 500 millones precios impagables y familias desesperadas que demandan al estado para conseguirlos a la fecha han ganado el 98% de los recursos de protección más allá de eso nos preguntamos ¿por qué estos fármacos llegan a costar verdaderas fortunas? vamos con el reportaje domingo de Pablo Álvarez y Verónica Moscoso Cada día los sistemas de salud se enfrentan al desafío de elevadísimos precios de nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes me entregaron la primera cotización que fue de 3.9 millones de dólares de hecho yo lo puse en mi celular y tuve que ponerlo horizontal porque era como que no podía entender esa cifra te da una impotencia gigante el saber de que está la posible cura o que puede salvar la vida a tu hijo pero que el precio son 2 millones de dólares ¿qué hago para salvar a mi hijo? hay familias que hacen campañas contra el tiempo para lograr reunir los fondos que permitan costear ese medicamento de elevadísimo costo pero hay otros que recurren a la justicia para tener ese remedio el más caro del mundo es angustiante porque es la vida de tu hija entonces quería hacer todo es luchar para poder vivir un poquito más porque el medicamento no es que se te va a quitar la enfermedad hoy día tenemos en tribunales más de 15 procesos judiciales que están en proceso pero ¿por qué cuestan fortunas estos medicamentos? del 2017 a la fecha llegaron a la corte suprema 106 recursos de protección solicitando que se financiara un medicamento de altísimo costo la gran mayoría pacientes diagnosticados con AME atrofia muscular espinal Krishna Ollarzo hoy con 24 años fue una de las que vio la batalla judicial tenía un año de vida cuando fue diagnosticada de esta enfermedad degenerativa poco frecuente en esa época no se hablaba aún de los remedios más caros del mundo ni tampoco existía tratamiento para esta patología porque ella caminaba ella nació sana y al año al año y medio le dio esta bronco en un monia y después salí con mi hija así el pronóstico recuerda fue lapidario yo me acuerdo de los 6 años que el doctor me dijo no, así tú no vas a vivir más de los 8 años después los 18 yo me atemorizaba cumplir 18 por eso no, así como va hasta los 18 ya se te va a parar el corazón y no vas a llegar en pandemia Krishna en la pandemia Krishna empezó a perder la fuerza en todos los músculos el deterioro en el cuerpo era cada vez mayor su madre en esta lucha incansable presentó un recurso de protección contra el Estado para conseguir un medicamento que al año tiene un costo de 306 millones de pesos no fue nada fácil el proceso en tribunales me sentía mal la demanda estaba en curso que no avanzaba que se esperó esto que no han respondido que fue nada sano que nada que después el hospital nada entonces así como que uno no termina nunca la batalla son remedios que una caja al mes puede costar 30 millones 60 millones 45 millones son remedios efectivamente que no los cubre ni la ley Ricardo Soto ni el GES ni que están tampoco a veces con una regulación propiamente tal o que están con las autorizaciones del ISP Paulina González es la presidenta de FAME Chile una agrupación que reúne todos los casos con atrofia muscular y los ayuda a conseguir en tribunales gratuitamente ese medicamento inalcanzable me duele el alma cuando tengo que informarle a una familia que su recurso de protección se falló en contra es súper devastador porque tú sientes que le están negando el derecho a la vida a ese paciente su hija Isidora hoy tiene 13 años fue diagnosticada a los 6 meses de vida ella no camina no habla es electrodependiente porque tampoco respira por sí sola y el AME es eso es una enfermedad que no te permite tener fuerza en los músculos entonces es un es un diagnóstico súper devastador súper desgarrador sin contar que de la mano de esto vienen gastos infinitos le ganó un juicio a su ISAPRE por eso hoy Isidora puede tener una habitación en su casa acondicionada como un hospital dos técnicos paramédicos se turnan para cuidarla tiene sesiones diarias de kinesiología y terapia ocupacional tenemos salud privada empezamos en algún momento a tener problemas con la aseguradora porque claro llega un momento en que dice bueno hasta cuando tengo que seguir costeando esto lo más caro el medicamento este frasquito cuesta 10 millones por su peso Isidora necesita la dosis máxima cada mes son cuatro frascos 40 millones de pesos mensuales Paulina cuenta que cuando su hija cumplió 7 años inició acciones legales para que le costearan este medicamento en ese entonces costaba 85 millones de pesos le da esta herramienta para que empiece a sentir nuevamente su cuerpo lo que es mover un dedito lo que es poder no sé mover su boca cosas que para un niño que no tiene una enfermedad es tan básico para un niño con AME son tremendos logros pero ¿por qué cuestan fortunas estos medicamentos? al ver a Rafita jugando cuesta creer también que tiene atrofia muscular espinal de tipo 1 está próximo a cumplir cuatro años y se desenvuelve como cualquier niño de su edad si hoy lo vemos corriendo hablando y nadando es porque él fue diagnosticado a las dos semanas de vida y recibió antes de los seis meses el medicamento más caro del mundo se llama solgensma 2,1 millones de dólares y lo que prometía que hoy día está comprobado y nos tiene muy contentos era que con una sola inyección se cambiaba la genética del paciente y empezaba a producir una proteína que es la que causaba la falta de es la que causaba la enfermedad ellos fueron la primera familia chilena que pudo comprar este remedio pero conseguir esos 1.900 millones de pesos fue una carrera frenética y en cuestión de tres meses con el aporte de más de 70.000 familias casi como una mini teletón si tú quieres logramos juntar esos dos millones de dólares y pudimos comprar el medicamento entonces judicializarlo significa estar de seis meses a un año y si no más en esa espera donde el gamet tipo 1, 2, 3, 4 se deteriora es una carrera contra el tiempo en todos los casos se falla a favor del paciente lo cual hace que esto sea un despropósito porque al final en esos seis meses se perdieron muchas células neuromotoras que finalmente determinan una muy mala calidad de vida posterior al paciente si se logra salvar con el medicamento Krishna a los ocho meses después de haber recibido el medicamento comenzó a notar cambios en su cuerpo me ha dado fuerza en la mano los pies tomaba cinco libros y no podía pero ahora me tomo fácil diez libros y sin problema la uña igual limo la uña puedo atenderme tres clientes en el día sin problema de repente estaba en la silla empezó a hacerle así los pies y yo aquí mirando me dije mentira mamá mírame y así le hacía los pies una emoción súper grande porque mientras antes tenga uno el medicamento mejora la calidad de vida para adelante a mí mentalmente me deja mal cuando veo las noticias que el papá camina milómetros kilómetros y kilómetros que el niño se está muriendo por no tener un medicamento horrible el pasado 28 de abril todo Chile se conmocionó con el caso de Tomás Ross un niño de cinco años diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne Camila Gómez su madre inició una caminata de 1500 kilómetros desde Chiloé a la región metropolitana su objetivo era entregar al presidente Boric una carta solicitando ayuda para financiar un medicamento llamado LVVS cuyo costo alcanzaba los 3500 millones de pesos juntar 3500 millones de pesos todos me decían que era imposible me lo dijeron tantas veces pero yo nunca quise convencerme de eso sabía que lo tenía que conseguir tenía que hacer todo lo posible la distrofia muscular de Duchenne que tiene a Tomás es compleja y sin ese remedio podría quedar postrado Camila consiguió el dinero para su hijo pero hay otros niños que no lo tienen porque el Estado no lo financia cuando fui con la ministra lo primero que me dijo no hay evidencia pero ya está aprobada por la FDA que es la organización más estricta para aprobar medicamentos y alimentos fue aprobada por la FDA sin tener y ellos lo reconocen abiertamente sin tener efectos clínicos demostrables en los pacientes es decir una mejora en la función motora y sin tener certeza respecto a la seguridad de este parque y el comité de expertos en su gran mayoría estuvo de acuerdo que esta terapia no debía ser aprobada hay una persona en la FDA que decide que esto sea aprobado normalmente los tratamientos experimentales el financiamiento se hace a través de los ensayos clínicos y tiene que ver con la fase de investigación las autoridades sanitarias rara vez entran a financiar medicamentos que están en fase experimental puesto que ya para financiar aquellos que están comprobados existe dificultad sin cuestionar el derecho de las familias a exigir estos remedios el doctor cabello advierte que llama la atención que solo en países de mayores ingresos existen acciones legales para que los estados compren estos medicamentos de altísimo costo donde están los recursos de protección en Colombia en Argentina en Brasil en México en Chile que son países donde sí puede existir alguna posibilidad de que el estado cubra estas terapias sostiene que en Estados Unidos la industria farmacéutica está obligada a declarar todos los pagos que hace hay figuras millonarias sumas de dinero a prestigiosos bufet de abogados y médicos hay una relación directa entre quienes más indican estas terapias con quienes más plata han recibido en términos de invitación a congresos comidas viajes y plata para investigación la misma realidad que ocurre en Estados Unidos puede estar ocurriendo también en Chile tenemos estrictos códigos de ética donde no es posible para un laboratorio financiar o donar a asociaciones de pacientes o a particulares en particular para fines de un medicamento específico también le preguntamos lo que todos queremos saber por qué estos medicamentos valen fortunas son tratamientos biológicos terapia genética donde básicamente lo que hacen es cambiar la mutación del gen que produce la enfermedad es medicina personalizada son tratamientos súper complejos que llevan años de investigación asegura que estos medicamentos tienen estos precios porque son para poblaciones pequeñas tardan en promedio 10 años en desarrollarse se aprueba el 12% y el costo promedio es de 2,6 billones de pesos en chile de los 106 recursos de protección que han llegado a la corte suprema 57 son para fonasa 39 contra isapre y 10 contra otras instituciones solo dos han sido rechazados nosotros hemos visto efectivamente el incremento de la judicialización de algunos medicamentos nosotros hemos tratado de responder a través de estas estrategias que es la ley de ricarte soto que de hecho vamos a tener que modificar tenemos un acuerdo sobre eso durante este segundo semestre desafío enorme para todos los sistemas de salud porque en la medida que van teniendo demostración y evidencia de que tienen resultados efectivamente empieza la discusión de cómo financiar estos medicamentos y esto en una condición en la cual el sistema de salud tiene que dar cuenta de múltiples necesidades en diciembre Tomás viajará a Estados Unidos para recibir el medicamento más caro del mundo que desde el pasado 20 de junio la FDA aprobó que se podía suministrar a todos los niños que caminan con Duchesne son vidas son niños que tienen un futuro que quieren ser algo cuando grande tienen sus sueños nosotros tenemos videos de ellos hablando sobre sus sueños y a mí se me parte el alma porque yo quiero ayudar a cada uno de ellos y uno como padre tiene que luchar tiene que si no está en Chile o si te dicen llévatelo no hay nada que hacer siempre hay algo a mí me dijeron llévatelo no hay nada que hacer pero descubrí que había algo los papás de Rafita también creyeron en su intuición cuando el medicamento que necesitaban ni siquiera contaba con aprobación en Chile el 2022 recién el ISP lo registra y el Ministerio de Salud elabora un protocolo para que otros niños que cumplan con ciertos requisitos también tengan la posibilidad de acceder a él en el último año siendo que alrededor de nueve familias han optado a ese protocolo con el diagnóstico de los médicos tratantes y finalmente el Estado de Chile ha comprado el medicamento para esas familias son casos que reabren el debate sobre la ayuda que reciben o debieran recibir los pacientes diagnosticados con enfermedades poco frecuentes o huérfanas en el mundo existen 8.000 patologías de este tipo 2.000 identificadas en Chile ya volvemos con 24 horas central estamos viendo 24 horas central regresamos a las noticias unidos por un 18 seguro se titula la nueva campaña de la CONACET para prevenir accidentes de tránsito en 24 horas quisimos hacer un viaje por algunas de las campañas históricas conocer sus relatos y el impacto que generaron seguro las va a recordar en 2013 en exclusiva para Chile el 7 veces ganador de la Fórmula 1 Michael Schumacher le entregó un mensaje a todos aquellos que se creían el multicampeón de las pistas en las calles de nuestro país se acerca a las fiestas patrias y vuelve a las campañas para la prevención de accidentes de tránsito estas también son una tradición no se deje llevar por la ley de la selva respeta las leyes del tránsito hay campañas que nacen como un sueño desde Chile escribieron una carta dirigida al expiloto alemán para explicarle que acá a los conductores que excedían las velocidades máximas se les decía Schumacher no nos esperamos una respuesta pero contestó realmente y muy sorprendido nos contestó diciendo cómo era posible que las personas relacionaran su nombre con las altas velocidades simplemente quería dar un mensaje de prevención de concientización sin cobrar ningún peso eso fue también muy noble de su parte algunas dejaron su marca en la memoria colectiva y qué duda cabe si la campaña que está viendo tuvo su reversión 30 años después protagonizada por el mismo Guido de Quiola porque nos dimos cuenta que murió la misma cantidad de gente hace 30 años que el año pasado entonces con ese insight se nos ocurre de recrear una historia porque la misma historia se repite y algo de efecto habrá tenido pues en 2023 se logró reducir un 38% la cifra de fallecidos con respecto al 2022 sin embargo hubo una causa común en 11 de las 25 personas que murieron el año pasado la imprudencia del peatón la campaña de este año Unidos por 18 Seguro está enfocada en la imprudencia de los que camina la publicidad busca conectar con las personas busca conectar desde las emociones desde historias que te pueden pasar y acá lo que quisimos hacer es retratar cierto algo que te podría pasar más allá de una historia bonita creemos que hemos hecho de todo se han contado diferentes tipos de historias dramáticas bonitas simpáticas y acá lo que estamos buscando justamente es impactar con la realidad si de realidad hablamos en la actividad de presentación de la campaña de este año liderada por el presidente Boric estuvo presente la madre de Soraya quien es una de las 17.734 personas que murieron por accidentes de tránsito en los últimos 10 años Juanita los niños tuvieron accidentes y le digo yo pero como ya como están me dice la niña falleció así de un minuto para otro nuestra vida nuestra familia quebrada ¿por qué? por un imprudente al volante ¿cuántos abrazos? ¿cuántos cumpleaños? ¿cuántas alegrías? ¿cuántas historias? nos perdimos de Soraya y de cuántos más en la búsqueda de bajar la tasa de accidentes se han conseguido números positivos por ejemplo hasta fines de agosto se registró casi un 20% menos de fallecidos en accidentes de tránsito que el año pasado incluso el mes de junio se ubica como uno de los meses con menos muertes desde que se tiene registro quizá las campañas también estén ayudando ya volvemos con 24 horas central estamos viendo 24 horas central regresamos a 24 horas central y les contamos que tras 70 años de funcionamiento la compañía siderúrgica Huachipatu inicia su proceso de cierre con el apagado del alto horno y el cese de otras divisiones mientras tanto el gobierno prepara un plan de fortalecimiento económico para mitigar los efectos del cierre la siderúrgica Huachipatu escribe las últimas líneas de su historia la compañía iniciará en la madrugada de este lunes el apagado de su histórico alto horno y detendrá las labores de la acería ellos son Erwin y José llevan años trabajando en la empresa tuvieron su último turno al interior del horno y ahora se despiden del acero tristeza por una parte por otra parte como se llegó a un buen puerto con el tema de términos de conflicto los dirigentes así que una mezcla de ambas cosas esta fecha está esperando no sé celebrar un 18 con la familia pero para nosotros para la familia acerera es algo que está está golpeando fuerte dentro de a todos a todos a todos lo está golpeando cierre definitivo de la compañía que trae coletazos son aproximadamente 20.000 los puestos de trabajo que se perderán tras la suspensión definitiva de las operaciones que producían acero chileno con el apagado del alto horno se inicia un proceso irreversible que finalizará en el futuro mes de octubre es una situación que no tiene nombre no hay como calificar este cierre de esta empresa así que por lo tanto aquí estamos con un hito que es uno de los más importantes no el más importante nostalgia y tristeza de los trabajadores del acero frente al fin de la producción mientras tanto desde el gobierno el ministro Nicolás Grau prepara un plan de fortalecimiento económico que busca reinsertar y acompañar a los empleados afectados por el cierre el lunes viene el ministro justamente a poder presentar el plan que está asociado para la región del Bío Bío para los temas laborales y para los temas económicos de la región un plan que busca reactivar y fortalecer a la industria regional en el mediano y largo plazo una que verá en octubre tras 70 años el cierre definitivo de la cirúrgica Guachipato el acero que Chile necesita revisamos noticias del exterior hay conmoción en Ecuador tras el asesinato de la directora de la cárcel más grande del país el segundo atentado contra una autoridad carcelaria en menos de nueve días en medio de todo esto del conflicto armado que atraviesa este país noticia de último momento en Ecuador continúan los crímenes de violencia allí en la mitad del mundo la crisis de violencia casota Ecuador tiene como protagonistas las bandas criminales que operan dentro y fuera de las cárceles y que esta semana sumó un nuevo episodio fue atacada a tiros la directora encargada del centro de privación de libertad Guayas número uno la carretera que une la localidad de Daule y la ciudad costera de Guayaquil fue el escenario de este brutal crimen que mantiene en alerta a Ecuador María Daniela y casa la directora de la cárcel más grande del país fue asesinada a tiros luego que hombres armados apuntaran contra el vehículo en el que viajaba lo que quieren comunicar es que siguen ellos teniendo el control y que cualquier otra persona que vayan a poner como director o directora de esta cárcel o de cualquier otra pues deberá de alguna manera someterse a los pedidos de estas bandas y es que este tipo de crímenes se han vuelto recurrentes en las calles ecuatorianas de hecho este es el segundo asesinato de la máxima autoridad de una prisión en solo nueve días lo que agudiza la crisis carcelaria en la que vive Ecuador desde 2020 marcada por la violencia entre bandas motines y ataques directos contra autoridades penitenciarias tienen control especialmente en la costa de Ecuador en donde el objetivo de ellos es tomar control de los puertos para poder sacar la droga hacia Estados Unidos y Europa tienen mucho control de las cárceles mucho contacto político las bandas cuentan con un importante poder dentro del país razón por la que el presidente Daniel Novoa canaliza sus esfuerzos en una guerra interna contra el conflicto armado desplegando militares en las calles para combatir a estos grupos de la delincuencia el virus el virus de Ecuador quedó en evidencia prefieren ver Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas hoy solo se enfrentan a un gobierno que no se va a esconder ni a retroceder yo te diría que funcionan mientras duran los estados de excepción una vez que termina el estado de excepción es como que las bandas dicen pues bueno tengo vía libre y comienzas a ver una escalada de hechos violentos información que las cifras respaldan según datos oficiales entre 2021 y 2023 murieron más de 500 presos en enfrentamientos de bandas rivales dentro de las cárceles ecuatorianas un hecho que aumenta la preocupación dentro y fuera de un país que hace cuatro años vive sumido en la violencia la tormenta Boris mantiene en vilo a las autoridades europeas quienes han enfrentado intensas lluvias e inundaciones destructivas en las últimas jornadas los expertos ya han advertido que las consecuencias serán históricas solo queda esperar cuanta agua entrará las precipitaciones serán de importancia fundamental para lo que ocurra más tarde en Polonia y Estonia las alertas han elevado al máximo en Europa y es que una poderosa tormenta se ha instalado en varios países del centro y este del continente provocando intensas lluvias e inundaciones la fuerza de las precipitaciones ya ha causado estragos en numerosos puntos de la región el choque de dos masas de aire una cálida y una fría entonces por eso se generó esta tormenta que es una tormenta muy intensa que ha dejado inundaciones en gran parte de las zonas que ha afectado con precipitaciones montos récord en varios lugares también algo que no se veía hace muchísimo tiempo cerca de 100 años dicen en algunos lugares así que algo bien característico miles de personas están bajo advertencia por el desborde de ríos e inundaciones repentinas Austria decretó estado de catástrofe Polonia evacuó a los residentes en áreas de riesgo y en República Checa se ha desplegado a los bomberos para ayudar a la población afectada me preocupa lo que pasará porque si sigue lloviendo así se formarán lagos en los campos una vez que se desborden eso será lo peor a pesar de los preparativos de las autoridades la tormenta ha dejado a personas atrapadas en medio del agua y causado graves daños en las casas Rumania confirmó al menos cuatro muertes en las primeras horas de la catástrofe llamamos al número de emergencias y no vino ningún bombero ni uno llevamos a los ancianos a cuestas nadie vino a ayudarnos en medio de la emergencia los gobiernos europeos han llamado a seguir fortaleciendo las medidas para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos cuando el cambio climático los hace aún más intensos hay que ir viendo si esto es un caso en 100 años o se va a ir repitiendo por ejemplo cada dos años cada cinco años o todos los años si vemos que este tipo de tormentas tan intensas afectan todos los años de aquí en adelante claramente sí o sí está ligada al calentamiento global al cambio climático pero hay que ir viendo las fuertes lluvias no se detendrán durante los próximos días en la región central del viejo continente en lo que los expertos creen que se convertirán en las inundaciones más importantes de las últimas décadas 24horas.cl Banco Estado sorprendió hace unos días anunciando un sorteo para sus clientes en el que destacan premios como compras gratis en supermercados viajes fuera del país y gift cards la información sobre cómo participar y cuándo se anunciarán los ganadores la encontrará en 24horas.cl Y se acaban las noticias ya llega el tiempo y luego ahora Caigo Prime que tengan una excelente noche y excelente semana de Fiestas Patrias ¡Gracias! ¡Gracias!